Vale, pues yo creo que vamos a empezar. Es el primer webinar del año de Fundación Siglo XXII y vamos a hacer varios relacionados con el tema de la web 2.0. Lo que vamos a hacer hoy es ver de entrada un montón de herramientas y de posibilidades que nos puede dar la web 2.0 y luego en los siguientes webinars iremos tratando puntos concretos de cada una de las herramientas o de varias herramientas por grupos de funcionalidad porque la realidad es que, como veréis, la web 2.0 es algo absolutamente enorme, es decir, es completamente inabarcable para cualquiera. Entonces, de alguna forma tenemos que ver un poco la globalidad, qué es lo que significa, qué cosas hay, qué se puede hacer y luego cada uno ir escogiendo un poco en qué punto o qué funcionalidad o qué herramienta concreta le interesa más. Y esto puede ser a todos los niveles. Veis que debajo de la presentación tenéis unos vínculos web donde están todos los enlaces de las herramientas que vamos a ir viendo. Os voy a arrancar ahora también la presentación. La presentación que estoy utilizando es una presentación en Prezi. Ahora mismo se os debería de estar abriendo a todos, con lo cual la podéis ir siguiendo también en vuestro ordenador, sobre todo porque de esa manera vais a poder también, según voy avanzando, ir pinchando en los enlaces o viendo los vídeos o luego os lo veis tranquilamente después cuando terminemos y hayamos charlado un rato sobre el tema. Entonces vamos, por lo tanto, a empezar. Estaba, me parece, la presentación en el sitio equivocado. Me estoy yendo al principio. Ahí está. Entonces vamos a empezar por ver qué es la web 2.0. Entonces la web 2.0, la web de entrada significa información a la que accedemos por Internet. Básicamente ahora todo lo hacemos con navegadores. Hay navegadores variados. Está el Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox. Yo ahora estoy probando uno nuevo que va bastante rápido y bastante bien que es Magston, Opera. Bueno, hay cantidad de navegadores con los cuales podemos acceder a las páginas web y todos los servicios de la web 2.0 en general están alojados en páginas web, por lo tanto. La diferencia con la web 1.0, la web como tal surge aproximadamente con un predecesor del Firefox que era el Mozilla en el alrededor del 92. Ahí es donde antes Internet tiene sus inicios en los años finales del 59, en los 60 y la idea como gran parte de los desarrollos tecnológicos del mundo es un desarrollo pensado para los militares de Estados Unidos para hacer una red descentralizada de manera que no dependa de que se destruya un servidor que la red pueda seguir funcionando. De tal forma que ahora, pues mismamente cuando nosotros enviamos un correo electrónico no sabemos exactamente qué camino va a seguir porque es una red que tiene diferentes posibilidades entre los servidores, diferentes conexiones que le permiten ir haciendo lo que tenga que hacer. Entonces, al principio en el 92 era muy complicado montar una web. Era completamente difícil y solo lo podían hacer las organizaciones, las empresas. Y entonces eso es la web 1.0, donde lo único que podíamos hacer es ver lo que nos daban. Sin embargo, a partir de los 2000, del 2000 y algo, 2002, 2003, empieza a ser algo más sencillo, ser capaz de tener tus posibilidades para montar tu página web, para tener tu información en Internet y sobre todo para interactuar. Entonces es lo que empieza a ser la web 2.0, que primero empieza con participación, es decir, los usuarios somos capaces de empezar a participar en lo que vemos en Internet, pero luego empezamos también a comunicar, a decir lo que nosotros queremos, no solo a comentar lo que nos cuentan los demás, sino también a decir, pues yo quiero montar una página web de cocina porque me gusta mucho la cocina. Pues estupendo. La web 2.0, por lo tanto, quien se acaba convirtiendo en el protagonista es el usuario. El usuario es el que crea el contenido, el que es absolutamente importante en la web 2.0. Esa es la diferencia entre 1.0 y 2.0. En la 1.0 nos dan lo que quieren, en la 2.0 nosotros estamos generando gran parte del contenido al que accedemos en Internet. Como os decía, la web 2.0 es algo absolutamente bestial de grande. Ahí os he puesto una imagen, cada loguito de eso es una herramienta web 2.0. Es decir, hay cientos de herramientas. No somos capaces de conocer todas ni de usar todas y en algunos casos yo tengo usuarios en algunas herramientas que las he usado una vez para hacer una cosa concreta. Pues no hay problema. Los problemas que se tienen luego siempre son los de qué usuario tengo y qué password. Pero si somos más o menos metódicos con de qué manera nos damos de alta en estos servicios, yo termino siempre entrando en los servicios. Porque a veces he intentado volver a darme de alta y me dice que mi correo ya está como usuario. Siempre podemos también recuperar la clave. Ahora que estáis todos y antes de seguir, se ha arrancado ya creo la presentación en Prezi y la tenéis ahí en cualquier caso en los vínculos web en el último y vais a poder pinchar en los enlaces que irán apareciendo. Vamos a ver la cronología, que os la he contado un poco. Digamos que en los 80 es cuando empiezan un poco los ordenadores a entrar en las casas de alguna manera, entre los 80 y los 90. Y en el 92, como os decía, es cuando empiezan los navegadores y es lo que hace que Internet despegue completamente, porque empieza a ser más sencillo el acceso a la información cuando usamos un navegador. La web 2.0, por lo tanto, consiste en participación y ahora ya están hablando de que desde el 2010 estamos en la 3.0. Yo en eso tengo mis dudas al respecto de cómo nos afecta todavía, pero digamos que la evolución es a que cada vez es más semántico, cada vez tiene más significado todo lo que se hace en Internet, las búsquedas, qué somos capaces de encontrar. Entonces, esa semántica es la que hace que pasemos a la web 3.0, que creo que no nos va a afectar, y la web 4.0 sería donde ya el ordenador se convierte, el navegador se convierte en nuestro ordenador. Ya no vamos a necesitar un sistema operativo distinto, sino que Internet nos va a dar todo lo que necesitemos. Con nuestro navegador vamos a poder acceder a lo que necesitemos para crear un documento, una presentación o casi cualquier cosa que necesitemos. La web 2.0, por tanto, nos da un montón de posibilidades. Nos deja crear vídeos, subir vídeos, encontrar vídeos, presentaciones, murales, que vamos a ver lo que son. Lo que estoy usando yo ahora, el Prezi, sería una especie de mural. Animaciones, líneas del tiempo, libros online, nos permite hacer cómics, mapas mentales y un montón de posibilidades más. Algunas de estas las vamos a ir tratando en los siguientes webinars que vayamos haciendo. Para que os hagáis una idea de la magnitud de cómo generamos contenidos que volcamos en la web 2.0, en YouTube, que seguramente es donde más contenidos se suben, cada minuto se suben 100 horas de vídeo en el mundo. Imaginaros la cantidad de horas de vídeo que se suben y, de hecho, ahora casi todo lo que encontramos, es decir, si queremos un tutorial de cualquier herramienta, normalmente encontramos un tutorial en YouTube que nos sirve para solucionar el problema que queremos. Y en algunos casos son tutoriales muy avanzados, de uso avanzado de las herramientas para puntos concretos. Lo que sí es cierto es que lo que no se hacen son tutoriales muy largos. No suelen ser de más de 10, 15 minutos como mucho y a ser posible que ronden los 5. Pero en cualquier caso, el dato de qué manera y qué cantidad de información se genera pues os da una idea de todo lo que estamos generando en Internet. Por lo tanto, los usuarios generan el contenido y en la web 2.0 ya digamos que es seguramente lo más democrático que existe ahora en el mundo. Y las empresas y los poderes dentro de los límites que intentan poner pues no son tan capaces de controlar toda la información y siempre van por detrás. Y sí que es cierto que van legislando para cortar cada vez más las posibilidades por el temor a justamente no ser capaces de controlar toda la información. Pero también es cierto que la tecnología va avanzando por delante siempre de las legislaciones. Entonces, yo soy de los que opina que siempre va a ir la legislación restrictiva va a ir por detrás de las cosas que podemos hacer. En definitiva, la web 2.0 es un mundo de posibilidades de posibilidades variadas. Y ya está en nosotros cómo podemos aprovechar esas posibilidades y aprovecharlas lo mejor que podamos. Y lo podemos aprovechar a todos los niveles. Lo podemos aprovechar a nivel educativo. Es decir, si somos profesores, la web 2.0 nos da unas posibilidades infinitas para que nuestros alumnos aprendan haciendo. Yo en esto siempre suelo insistir en que la web 2.0 no es algo en el caso de los profesores que ellos tienen que aprenderse todas las herramientas y generar todos los contenidos. No, al contrario. Los profesores tienen que ser capaces de conocer qué herramientas hay y qué posibilidades nos dan para ser capaces de pedir a sus alumnos ejercicios que aprendan haciendo y preparando cosas que les van en general a motivar. Es decir, a preparar un vídeo, a preparar un póster, a preparar una línea del tiempo y que les va a permitir aprender más significativamente y aprender haciendo, sobre todo. Que es como aprenden. Pero a nivel empresarial da muchísimas posibilidades. No voy a tratar en esta presentación, como vais a ver, el tema de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de las posibilidades sociales que nos ofrece la web 2.0 y que para las empresas se está convirtiendo en algo muy importante. Pero aparte, muchas empresas tienen cuentas en Prezi, preparan sus folletos en la web 2.0 para que sean más accesibles. Es decir, que nos sirve a nivel educativo para nuestros alumnos, sirve a nivel empresarial para preparar de qué manera las empresas se presentan al mundo, pero también nos sirve a nivel personal. Es decir, esas presentaciones de fotos que hacemos cuando vamos a hacer un regalo por el cumpleaños a alguien y le queremos preparar todas las fotos de su vida, con música, también hay servicios para eso y que se puede montar en Internet y estar accesible desde cualquier sitio. Vamos, por lo tanto, a empezar a ir viendo herramientas, herramientas por grupos de alguna manera y ver qué posibilidades podemos tener con herramientas distintas que tenemos accesibles en la web con nuestro navegador. Y para empezar, por supuesto, la que creo que es la fundamental y la fundamental sobre todo para las nuevas generaciones porque ellos lo que quieren es ver. Es decir, normalmente no se van a buscar a Google cuando necesitan información, se van directamente a YouTube a buscar. Quieren algo que se lo cuente en vídeo. No les vale que en Google les den algo de lectura, sino tiene que ser en vídeo. Y los vídeos se generan de maneras variadas. Los podemos utilizar para comunicar. Ahí tenemos un vídeo que en este caso es hecho por nosotros, por la fundación, que se ha utilizado para comunicar nuestras ideas. Yo de entrada no los voy a arrancar, pero como tenéis la presentación os los podéis ver luego tranquilamente. Pero se utiliza también para publicitar. Y en ese caso he puesto quizás con un poco de mala leche un anuncio de Coca-Cola. Un anuncio de Coca-Cola que lleva varios años haciendo anuncios sobre la felicidad. y la que Coca-Cola está detrás de la felicidad. Y ahora parece que este año está rompiendo un poco esta imagen. Bueno, esto también nos puede dar que pensar. Porque ahora hay un movimiento alrededor en la web 2.0 también hubo un movimiento muy a favor de este lema de la felicidad de Coca-Cola y ahora hay un movimiento a favor de no consumir Coca-Cola porque están haciendo un ERE a unos cientos de personas y a la vez quieren gastarse un casi me parece que son 80 millones pero no me sé el número exacto 80 millones de euros al año en poner su nombre en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Bueno, la web 2.0 nos permite eso es decir permite que la gente se organice y sean capaces de tomar decisiones y seamos capaces de tomar decisiones conjuntas y claro tiene historia todo entonces si yo me dedico a hablar de la felicidad y a asociar mi imagen con la felicidad en este momento se les está volviendo su uso de la web 2.0 se les está volviendo en contra es decir que tenemos que ser cuidadosos con qué hacemos y hacia dónde vamos porque esto va a permanecer en la web de alguna manera y nos puede acabar fastidiando entonces tenemos que aprovechar sobre todo lo positivo os he puesto también un ejemplo de flip class para los profesores para los profesores en este caso de matemáticas hay una web que es únicos que tiene casi todo el currículum de matemáticas la flip class consiste en que lo que les mando para casa es que estudien el tema pero se lo cuento yo o en este caso incluso si soy de matemáticas les puedo mandar el enlace y que se lo cuente otro y lo que hago en casa digo en clase es hacer ejercicios trabajar sobre el tema concreto esto nos evita tener que estar repitiendo porque en la clase con la diversidad pues está el alumno que a la primera lo entiende el que lo entiende a la segunda y el que lo entiende a la tercera entonces si ellos se lo trabajan en casa el que necesita tres veces pues lo ve tres veces y cuando llega a clase estará en una posición más similar al que solo necesita una vez es decir estará en disposición de hacer los ejercicios que hay que hacer y luego como veis también pues se puede utilizar para mostrar para mostrar lo que hago en este caso pues es un grupo un combo de música de una escuela de música y una actuación y entonces van colgando sus actuaciones pero vamos hay todo tipo de qué manera la gente se muestra ¿no? Bueno en general os voy poniendo también los enlaces para que podáis acceder también desde cada pantalla directamente a la web al servicio web 2.0 concreto respecto a vídeos hay otro servicio que es Vimeo que durante un tiempo fue más prestigioso que YouTube cuando empezó porque tenía la capacidad de aceptar bueno la sigue teniendo pero en ese momento YouTube no podía aceptar vídeos en alta definición y Vimeo sí con lo cual las cosas se veían mejor en Vimeo que en YouTube ahora como ya YouTube acepta también vídeos en alta definición pues digamos que la cosa está un poco más igualada y YouTube desde luego es el sitio donde la gente sube sus vídeos y Vimeo acaba siendo un poco más de determinados grupos por ejemplo la gente de cine utiliza mucho para sus para sus resultados de vídeo Vimeo pero bueno y también en esta he metido lo que se llama el código embebido o como todo lo que hacemos en una en web 2.0 en servicios web y esto lo trabajaremos más en los webinars concretos de cada herramienta yo lo puedo meter luego en mis plataformas entendiendo por plataformas que lo vamos a ver al final aquellos sitios que yo utilizo para conjuntar de manera variada mis contenidos mis datos yo puedo tener una web o puedo tener un curso o puedo tener un blog pues yo lo que puedo hacer es que aunque yo haya colgado mi vídeo en YouTube con el código embebido soy capaz de incrustarlo en mi web y que se vea en el entorno de mi web con mi contenido y con los datos que yo estoy trabajando en la web y perdiendo por lo tanto todo el montón por ejemplo en el caso de YouTube todo el montón de posibilidades de enlaces que nos da posteriormente y de ruido que nos acaba metiendo esto es algo fundamental para trabajar luego con las cosas que vamos haciendo en la web 2.0 lo siguiente que vamos a ver son presentaciones y para eso está Slicer Slicer es un servicio donde podemos subir nuestras presentaciones de PowerPoint nuestras presentaciones de Keynote o nuestras presentaciones de OpenOffice y las podemos presentar online yo creo que hay un montón de presentaciones y hay un montón de información también que tenemos en Slicer y puede ser un sitio útil ahí ya tenemos que decidir un poco porque vamos a ver también que yo por ejemplo ahora estoy haciendo la presentación podía haber hecho una presentación y haberla subido a Slicer sin embargo lo que he preparado es un Prezi y estoy utilizando un Prezi para contar todo es decir que cada uno vamos a poder decidir un poco qué tipo de servicio concreto queremos utilizar en cada momento en el caso de los murales los murales son un tipo de presentación Gloxter es una herramienta que nos permite hacer posters posters multimedia y es el concepto de un poster lo mismo que un poster de cine o por ejemplo los médicos en en sus congresos cuando van a hacer presentaciones lo hacen lo que preparan es un poster entonces sería este mismo concepto yo meto en un poster toda la información sobre la que voy a hablar y como está online además pues puedo meter multimedia y puedo meter vídeos y puedo meter sonido y puedo meter imágenes bueno lo otro es prezi y prezi estáis viendo un poco las posibilidades si estáis siguiéndolo también con el enlace que hemos abierto pues estáis viendo un poco de qué manera se mueve y se puede ir girando y puedo entrar hacia adentro salir hacia afuera es decir es es no tanto un mural como un espacio y podéis encontrar un montón de prezi súper interesantes ahí tenéis un ejemplo de herramientas ¿no? que es un prezi bastante bastante trabajado tenéis las los enlaces y luego varias de las herramientas web 2.0 tienen una versión educación una versión educativa en este caso veis que Gloxter tiene y lo tiene con una url separada pero prezi también lo tiene pero no no lo separa en una url distinta sino que lo que prezi lo hace es separando a los usuarios te reconoce como usuario de educación si estás en un colegio en una universidad y lo que hace es respecto a las licencias que tiene si tiene tres tipos de licencia en el caso de la educativa la intermedia que sería la enjoy se la da gratis a los profesores en educación o a los alumnos mientras que si es una empresa no no da gratis esa licencia casi todos casi todos los servicios web 2.0 tienen tienen una versión gratuita y luego en función de si quieres hacer más o menos cosas pues van cobrándote entonces ahí ya está la decisión de qué herramientas realmente nos interesan y nos interesa pagar por ellas y qué herramientas nos vale con la versión libre para hacer de entrada para juguetear un poco yo creo que es lo suyo el utilizar la la versión libre pero siempre tenemos la posibilidad de hacer un upgrade de subir de nivel a a uno de pago en cualquier caso tener licencias de pago en todas las herramientas es imposible porque no no tenemos capacidad económica yo creo para para tener licencias en todas entonces es cuestión de de ir escogiendo siguiente tipo de herramientas que vamos a ver libros online y tampoco están todos pero digamos que dos de los de los principales servicios serían ISU y FLIPSNAC y esto que hace pues generamos una revista una revista electrónica y nos puede servir para lo que queramos ahí tenéis un ejemplo de una revista de colegios pero en el otro lado es una revista de recetas es decir podemos hacer dice Yolanda que si en este caso venden las plantillas en estos casos en el siguiente que vamos a ver si que venden las plantillas y en algunos en algunos webs venden las plantillas en otros normalmente lo que te venden es la posibilidad de hacer más cosas te dejan que tú crees una revista a lo mejor solo mientras que si tienes licencia de pago pues ya puedes crear las que quieras el tamaño pues en muchos casos te dejan un giga pero si tienes de pago te dejan 10 o te dejan 100 es decir van subiendo las posibilidades en muchos en muchos casos lo que os decía antes de embeber los resultados es decir estas revistas también las puedo embeber en mi blog o las puedo embeber en mi web incrustar es decir yo tengo una empresa y en mi web cuelgo la revista que voy haciendo trimestralmente y la hago en flipsnack está en flipsnack físicamente pero yo cuelgo la incrusto en mi web y puedo pasar las páginas y verla directamente en mi web eso es incrustar los resultados de la web 2.0 entonces algunos de los servicios web 2.0 no nos dejan incrustar lo que hacemos a no ser que tengamos licencia de pago esto no es lo habitual pero sí que hay hay algunos casos es decir cada servicio web 2.0 sube en la licencia de pago determinadas cosas y nos deja hacer determinadas cosas en la licencia libre en la licencia free veis también que flipsnack tiene una parte educativa ¿no? otra herramienta y esta sí que es muy educativa igual que las otras dos nos pueden servir a nivel personal para hacer un álbum de fotos una revistita de fotos o cosas mías de cocina o para una empresa hacer su catálogo la de Edulim sí que es muy educativa muy dirigida a educación y entonces ahí tenéis el enlace al sitio donde podéis encontrar recursos de Edulim fotografías hay dos servicios básicos de fotografía donde yo subo las fotografías Flickr es en el que están todos los todos los fotógrafos tienen cuenta en Flickr y enseñan sus cosas en Flickr y incluso venden desde ahí y luego Picasa es el el servicio asociado con Google es decir si tenemos un usuario en Google pues tenemos acceso a Picasa directamente y en estos casos pues ya es una decisión aquí también entra el tema de de qué quiero mostrar qué no quiero mostrar si subo mis fotos no subo mis fotos bueno yo soy de los que opina en general que dado que todo lo que hacemos prácticamente pero incluidas nuestras llamadas telefónicas por el teléfono móvil nos lo están escuchando o tienen la posibilidad para escuchar o para recuperar durante varios meses pues bueno hay que preocuparse mucho por qué cosas ponemos o no entiendo que mientras no mientras no sea delito es decir no hagamos cosas delictivas realmente lo digo porque todo lo que hacemos en la web a no ser que seamos un usuario ya avanzado y seamos capaces de enmascarar nuestra IP nuestra IP es una la dirección ahora mismo todos estáis conectados estáis conectados a internet y todos tenéis una IP una dirección IP única es decir vuestro vuestra compañía telefónica ante una un requerimiento judicial sería capaz de decir de quién de quién era esa IP en un momento determinado es decir se puede recuperar quién estaba detrás de qué se ha hecho en internet si somos usuarios muy abezados podemos enmascarar nuestra IP de tal manera que antes de conectarnos a cualquier servicio web 2.0 nos vamos a algún servidor que normalmente están en China o en Rusia que nos oculta nuestra IP de tal forma que primero nos vamos allí y luego volvemos desde allí hacia los servicios concretos y con eso nuestra IP queda oculta esto requiere un cierto trabajo que en general no es lo habitual que cualquier usuario sea capaz de hacerlo pero bueno existe la posibilidad es decir que si en algún momento tenéis dudas de que lo que vais a hacer no queréis que vuestra IP se vea pues bueno haciendo un poco de adiestramiento y viendo tutoriales en YouTube a lo mejor sois capaces de conseguirlo los dos anteriores eran para fotos tal cual pero luego tenemos servicios para ver pases de fotos lo que solemos hacer con el Movie Maker los usuarios de Windows o con el iMovie los usuarios de Mac pues también hay servicios en la web que nos dejan hacer estos pases de fotos y dos de ellos son Animoto ahí tenéis ejemplos también y PhotoPitch yo de estos he usado Animoto y bueno pues quedan quedan cosas muy aparentes y de una manera sencilla ¿no? entonces bueno pues es algo como veis PhotoPitch también tiene una versión educativa todas las los enlaces que están en rosa son versiones educativas de las herramientas y decía Yolanda que si venden las plantillas estos por ejemplo Smilebox yo Smilebox no lo no lo he utilizado pero sirven un poco para todo para hacer invitaciones tarjetas de felicitación ahora que estamos a punto de San Valentín es lo que tenían veis ahí que tienen el Valentine's Day lo tienen ahí a tope porque es lo que más estarán vendiendo y esto es un servicio yo creo que muy americano pero bueno que nos puede interesar en determinado caso y en este caso sí que tienen plantillas y te venden la plantilla y tú sobre la plantilla luego cambias lo que quieras y tiene también la historia de que se puede trabajar offline es decir tiene un descargable que lo puedes utilizar en tu ordenador directamente y que se conecta más o menos online en algunos momentos pero puedes trabajar offline otra herramienta serían los avatares parlantes y eso es Boki y con Boki nosotros lo que podemos hacer es veis ahí que es como una especie de cara tenemos varias posibilidades y que nos lean lo que nosotros queremos esto por supuesto sí que es de las cosas que tiene mucho sentido incrustar en nuestras páginas en nuestro blog en nuestro Moodle en lo que nosotros usemos habitualmente pero bueno que es otra posibilidad todo esto principalmente en el caso de educación nos da muchas posibilidades es decir si estamos contando determinado aspecto que puede ser del área que queramos de historia o de literatura si usamos varias herramientas en paralelo es decir no solo usamos un texto sino que a lo mejor podemos poner que el texto nos lo lea un avatar de estos y además usamos un vídeo y alguna presentación que haya porque normalmente encontramos recursos y casi siempre hay alguien que ha hecho algo sobre el tema que nosotros queremos utilizar con eso estamos atacando a los distintos por un lado a las distintas inteligencias a las inteligencias múltiples que lo atacamos mejor y por otro a los distintos modos de aprender que tenemos de lo que siempre se ha dicho de ser visual auditivo o cinético pues bueno usando distintos distintos recursos somos capaces de dar más posibilidades a nuestros alumnos tenemos servicios para guardar nuestros enlaces esta cosa que siempre nos pasa de que no encontramos no nos acordamos de la página web donde vimos algo pues tenemos servicios web que nos permiten guardar nuestros enlaces nuestros bookmarks hay varios yo en concreto el que más utilizo es Pearl Trees lo utilizo más sobre todo porque es como veis ahí es como un es como un racimo de de perlas y ahí puedes ir colgando tus enlaces y además puedes compartirlo con gente que veis que hay dos de las perlas que tengo tienen como una pieza de puzzle azul eso significa que lo tengo compartido y que varios podemos estar metiendo ahí nuestros enlaces el que empezó todo esto era Delisius que sigue existiendo pero hubo un momento no sé si fue hace como tres años que parecía que iba a desaparecer y todos cogimos los enlaces que teníamos y nos fuimos a otro lado en ese momento es cuando yo me cambié a Pearl Trees por si desaparecía pues descargué todo y lo subí en otro sitio pero bueno sigue funcionando y es otra posibilidad de sitio donde guardar nuestros enlaces lo que sí siempre es útil es que utilicemos aquel que nos deja más fácil desde nuestro navegador guardar esos enlaces yo por ejemplo con Perletlist tengo la posibilidad de dando a un botón que tengo al lado de la url cuando estoy en el navegador guardarlo directamente porque si tengo que estar copiando la url entrando en el en el servicio concreto y guardándolo se me complica excesivamente entonces tenemos que conseguir que haya ese enlace directo y todos lo tienen con varios servidores para que nos resulte sencillo y el otro servicio que es muy español es Mr. Wong y yo es el que menos es el que menos utilizo pero tengo cuenta en los en los tres pero el que uso en la actualidad más y está más actualizado es Perletlist pero es algo que nos viene bien tener un sitio donde sepamos que a lo mejor no es esto pero bueno estos son servicios dirigidos exactamente a hacer eso en concreto la curación de contenidos esta es la palabra que viene del inglés del content curator que se puso de moda hace yo creo que como tres años y que básicamente aquí lo llamamos y habréis oído a los curadores de contenidos la curación de contenidos básicamente es selección es que yo hago selección de de contenidos y scoop it es una de las herramientas que nos que nos permite pues eso en este caso sobre la escuela 2.0 que venía con el tema de la web 2.0 pues somos capaces de en un enlace concreto en un scoop poner todos los enlaces que me interesan sobre el tema concreto es decir hago una selección de de contenidos una selección de enlaces es más visual pero si lo pensamos fríamente yo podría hacer esto mismo en una de las perlas que acabo de ver en Perletrees y yo cuelgo ahí mis enlaces y sé que los tengo ahí scoop es más visual y nos pone las imágenes de la web lo coge automáticamente y coge texto es decir visualmente es más atractivo pero de alguna manera es la curación de contenidos no deja de ser que yo guardo los enlaces que me interesan para o bien compartirlos con el mundo o bien ser capaz de reutilizarlos más fácilmente después animaciones cómics y similares estas son quizás de las que más éxito están teniendo en la actualidad y todos habéis visto los vídeos donde una mano va escribiendo cosas y van apareciendo hay hay variados ¿no? de este sí este es de Alberto que está por ahí escuchándonos y lo lo voy a poner para que vaya funcionando veis que es bueno pues que vamos escribiendo vamos contando ideas y en este caso está pasado a a YouTube Poutune nos deja crear este cómic y además pasarlo pasarlo a YouTube después con lo cual ya nos da más posibilidades de utilización hay uno que es muy sencillito y que además tiene la ventaja de que ni siquiera hay que registrarse y es el Make Beliefs Comics que si queréis hacer en un momento un cómic una cosa así sencillita de tres viñetas pues este nos nos puede servir perfectamente y bueno es una opción sobre todo ya os digo porque como no hay que registrarse nos viene nos viene fenomenal y luego uno más trabajado que aunque es esta es una mezcla entre trabajar offline y online es decir aquí nos tenemos que descargar el programa el video script y instalarlo en nuestro ordenador pero se conecta online la licencia la hacemos online y comprueba tenemos que entrar y comprueba cada vez que la licencia está activa en este caso es una licencia mensual es decir que si lo necesitamos podemos comprarlo un mes y al siguiente ya no volverlo a pagar y en este caso he colgado me lo descargué el otro día para verlo y estuve haciendo una prueba esto me llevó entre que lo instalé y hice la prueba lo que estáis viendo me llevó como media hora es decir en esto lo que sí es importante es que tenemos que tener claro cuál es el dibujo global que queremos hacer qué es lo que queremos contar a lo largo del proceso que vamos escribiendo porque es lo que nos va a llevar más tiempo y si queremos hacerlo directamente online pues quizás nos perdamos un poco yo esta la verdad es que me gustó bastante la herramienta y estaba bastante bien y bastante aparente entonces para ese tipo de vídeos de los de escribir y hacer en esto siempre son más vistosos si somos capaces yo por ejemplo no soy capaz de de dibujar de hacer dibujos de estos bonitos con lo cual siempre los tengo que reutilizar de algún sitio pero para gente que es capaz de hacer dibujos y hacerlo bien estas herramientas son fantásticas vamos vamos entonces al grupo de líneas del tiempo y esto es muy útil para en educación principalmente para hacer líneas del tiempo y que nuestros alumnos hagan haciendo hagan aprendizaje significativo de procesos distintos que pueden ser procesos largos de siglos o procesos de una semana da igual lo vamos a poder configurar de manera variada las dos que creo que más se usan serían tiki-toki que lo teníais ahí y dpt en los dos casos podéis encontrar ejemplos en la web y luego os he puesto otros tres que también hacen líneas del tiempo Our Story que es básicamente para uso personal es decir para contar mis cosas igual quizás que el de Capsules que es muy de secuencia fotográfica o de vídeo de procesos en este caso pues de Paul Newman y vas viendo en la línea del tiempo fotos de cómo empieza cómo es cuando empieza sus primeras películas y sus últimas películas y luego la última que os he puesto es Time Toast que es un formato así más de puntos y un poco más dinámico no aparece todo a la vez sino que en función de dónde tienes el ratón se te va moviendo y aparecen unos personajes u otros de los puntos esos que veis en la línea del tiempo bueno en este caso básicamente es probarlo y ver cuál puede ser la que más se puede adaptar a lo que os interesa mapas mentales también tenemos mapas mentales lucidchart lucidchart está muy asociado con google si tenemos un usuario en google es muy sencillo darse de alta en lucidchart y nos deja hacer en general casi todo lo que necesitamos a nivel de mapas mentales luego os he puesto otras dos herramientas que serían Babel Ash y Wise Mapping como estáis viendo os estoy contando estamos viendo el bosque por encima viendo las copas de los árboles y en los webinars siguientes iremos entrando en de qué manera utilizar cada uno de ellos por ejemplo va a haber un webinar sobre mapas mentales de qué forma utilizar los mapas mentales qué herramientas usar cómo utilizarlo y sin llegar a un nivel exhaustivo o instrumental pero sí que seamos capaces de al final del webinar que seáis capaces de utilizar un poquito alguna de las herramientas que en este caso será seguramente la de Lucid Char la que más entraremos en el caso de los mapas mentales hay dos opciones offline que pueden resultarnos muy útiles que son Cmap Tools y FreeMine y aquí ya es un poco de de utilidad de cada uno FreeMine por ejemplo es fantástica para hacer esquemas para que nuestros alumnos hagan esquemas es súper sencilla y se usa muy es muy rápida de uso claro al ser muy rápida de uso haces muy rápido los esquemas pero tiene otros problemas a la hora de cómo coloco las cosas el Cmap Tools gusta bastante yo por ejemplo no le uso porque yo tengo un problema creo que es un problema mental a la hora de organizar los mapas y a mí me molesta mucho veis en el ejemplo que estáis viendo al lado que entre las cajas las líneas que las unen tienen un texto un concepto que son mapas mentales los mapas mentales yo pongo los conceptos ahí en las líneas pues a mí eso me molesta mucho porque normalmente dice Alberto que wise que wise mapping puede leer los free mind o sea que una de las herramientas web 2.0 acepta el free mind directamente si luego lo queremos compartir compartir online a mí por ejemplo me resulta confuso como dice Yolanda pero sin embargo hay gente que le resulta más confuso el free mind es decir afortunadamente cada uno somos distintos cada uno nos interesan cosas distintas nuestras conexiones neuronales son distintas y llegamos por caminos distintos a las cosas entonces la web 2.0 lo que sí que no se le puede negar es que nos da posibilidades a todos para que escojamos lo que se adapta más a nosotros entonces eso yo como os decía sí que me suelo instalar el cmap tools sobre todo por leer si me envían alguno pero nunca lo abro yo para hacer mis mapas mentales en cmap tools porque me atoro no soy capaz en el momento que empiezo a ponerme etiquetas en las líneas no soy capaz de poner en las líneas que quiero poner y y no y no sigo entonces siempre me voy a algunas de las otras de las otras herramientas y bueno para terminar nos faltan todavía muchas muchas herramientas web 2.0 porque ir contando todas nos estaríamos aquí perfectamente bueno nos estaríamos días seguramente pero vamos que tres o cuatro horas para dar un un repaso un poco más exhaustivo sí que podríamos estar pero sí que me interesaba yo creo que se da un una dar una visión de muchas posibilidades de cosas que se pueden hacer para los profesores cosas que no tanto que se pueden hacer como cosas que pueden pedir a sus alumnos es decir que los resultados que les pidan sean resultados que tienen que estar en alguna herramienta concreta web 2.0 porque en general les va a hacer trabajar más a pensar más y encima van a estar más motivados por estar haciéndolo en internet con lo cual como que cerramos un poco el el círculo pero todo eso si luego tenemos que verlo cada cosa en su web para verlo de youtube irnos a youtube para el slicer a slicer para el lucidchart a lucidchart acabamos volviéndonos locos si por ejemplo en el caso de un alumno lo que hacemos es crear un blog que tiene el alumno donde va incrustando con lo que os he contado antes con el código de embeber va incrustando sus resultados y en su web digo en su web en su blog mete bien el vídeo que ha subido a youtube bien una presentación bien un prezi un blogster un mapa mental es decir cualquiera de las cosas que hemos visto la puede colgar en su blog o la puede subir a moodle o nosotros podemos montar un curso en moodle porque nos interesa y nos interesa utilizar algunos vídeos pero no nos interesa que se salgan del curso para ver los vídeos sino que nos interesa que sea dentro del curso pues lo que hacemos es incrustar en moodle nuestros vídeos veis ahí os he puesto las plataformas estas son las que usamos nosotros principalmente y usamos el no os he contado redes sociales no os he contado twitter no os he contado facebook pero sin embargo el es una red social que creamos nosotros y que creamos para nosotros privada donde podemos controlar exactamente si creamos una por ejemplo para nuestro colegio pues podemos controlar qué es lo que pasa exactamente en esa red social porque la estamos administrando nosotros bueno pues es una opción wordpress a mí es el el que de blogs es lo que más me gusta dice Alberto que a él le gusta kitblog hay muchos servicios que nos dan posibilidades para más o menos controlar a nuestros alumnos ¿no? y que entren en nuestro entorno yo soy más de la tendencia de de que el centro o la institución monte su entorno en este caso puede montar un entorno donde está usando una web con Joomla y además monta aulas virtuales con Moodle y tiene blogs con wordpress y encima monta una red social con el y además todo el correo porque google educación nos deja la opción de que tengamos todos los correos de nuestros alumnos en google y todos los servicios como el drive y por supuesto ya tendríamos blogger para blog y picasa para fotos bueno que todo ese entorno nosotros lo que hemos conseguido es además una cosa muy útil que es meterlo que entremos con un usuario único en todos es decir que yo una vez que he entrado en el entorno del colegio del centro ya puedo saltar de Moodle a Elja Wordpress a la web y editar lo que necesite y para lo que tenga permiso para editar y otro que estamos empezando a usar que es un e-portfolio es Mahara que lleva años utilizándose pero en la última versión ha avanzado mucho y realmente nos da muchas posibilidades para poderlo utilizar como un recurso de evaluación es decir sé que algunos sois de secundaria y sois de de universidad Mahara os daría muchas posibilidades para que una parte de la evaluación sea una evaluación reflexiva y sea una evaluación de pensamiento y realmente la evaluación esté sirviendo para el aprendizaje del alumno porque le estamos forzando a en su propia evaluación estar pensando entonces bueno estas serían las plataformas donde yo monto después los resultados que tengo en las herramientas web 2.0 y todo esto por supuesto nos llevaría esto sí que nos llevaría semanas para tratarlo en detalle pero bueno que os suenen los nombres tenéis la presentación de Prezi que tenéis el enlace y os lo podéis guardar porque ahí van a estar siguen estando todos los enlaces y con esto pues yo creo que termino y os doy paso para que preguntéis o comentéis o lo que queráis os voy a dar derechos de micrófono ya a todos por si queréis hablar o si queréis lo lo hacéis directamente en el chat como como prefiráis el enlace en los vínculos el último es el de esta presentación y os lo lanzo de todas formas otra vez es decir ahora se os estará abriendo de nuevo no sé si la habéis llevado abriendo abierta alguno pero ahí tenéis ahí tenéis la presentación como veis es un Prezi y podéis consultarla tranquilamente ver los vídeos si alguno no se os abre es porque porque no tenéis en el navegador bloqueado los los pop-ups abrir otras ventanas de todas las maneras os lo voy a poner en el chat esa es la esa es el enlace de la presentación o sea que os lo podéis copiar del chat y ya está Marigel ¿quieres preguntar? ¿quieres decir algo? Sí, sí se me oye ¿no? Sí perfectamente vale genial bueno que me ha encantado así que gracias y felicidades no bueno yo es que a mí estas cosas me gustan mucho y me gusta conocerlas lo único que necesito es tiempo para poder jugar con ellas y como decías saber cómo se manejan porque si yo no sé cómo las manejo malamente se lo voy a poder sugerir a ellos ¿sabes? pero eso ahora lo que hace falta es tener tiempo para practicarlo Sí yo lo que os recomendaría es que de todos los de todos los enlaces que tenéis y veis posibilidades pues yo que sé por ejemplo el Prezi que os he hecho o yo pues bueno veis un poco ya qué utilidades tiene ahí ese es un precio un tanto avanzado con ya utilidades interesantes entonces bueno pues con ver ese ya sabéis qué podéis qué cosas van a ser capaces de hacer pero el ir probando alguna de las herramientas y hay cosas donde no necesitáis aprender simplemente tenéis que pedir que os hagan digo YouTube o Slicer que queréis que os hagan que como resultado de una actividad preparen un vídeo lo suban a YouTube vosotros no tenéis que meteros ahí en cómo se hace el vídeo porque eso no lo hemos tratado o sea ahí ya sí que nos metemos en un mundo el de tratar el vídeo que podemos ser que llegamos con nuestro teléfono lo grabamos si lo soltamos pero como queramos montar y hacer cosas y manipular un poco pues ahí ya nos tiramos tiempo y son herramientas esas sí que son herramientas muy especializadas y con un aprendizaje complejo entonces hay cosas que realmente con saber la utilidad que queréis es decir un mapa mental sabéis lo que es entonces a lo mejor no necesitáis directamente aprender a usar lucidchart sino saber que existe para decirles esto lo podéis hacer hacéis un mapa y lo hacéis en lucidchart y ya está y algunas otras a lo mejor sí que os interesa más aprender por ejemplo prezi yo sí que lo aprendería porque me parece que podéis hacer cosas curiosas de todo lo que hemos visto a lo mejor alguna línea del tiempo sí que os puede servir es decir ahí también tenéis que valorarlo vosotros porque es que cada uno somos cada cual y bueno pero independientemente de que ahora miréis todos los enlaces y veáis sobre todo fijaros en ejemplos de los que podéis encontrar para ver un poco qué tipo de cosas pueden hacer porque con eso ya sí que os puede permitir pedir cosas a vuestros alumnos y ya siendo un poco así un poco jetillas ¿no? pues lo que podéis hacer es pedirles a vuestros alumnos que hagan cosas en herramientas distintas pero que luego además el que la está haciendo en herramienta concreta que cuente al resto de la clase cómo se utiliza esa herramienta y así de paso ya lo aprendéis vosotros aprovecháis el tiempo mucho más es decir que siempre podemos encontrar utilidades para ir aprendiendo las cosas no sé si queréis comentar más más cosas esa te ha gustado ¿no? Marigel si todo lo que podemos hacer casi todo lo de la web 2.0 una de las formas que tienen es exportarlo a pdf con lo cual luego hombre perdemos el movimiento y el pasapáginas que tiene que queda aparente ¿no? entonces en muchos casos es mejor colgarlo tener un blog colgarlo en el blog y mantener el pasapáginas pero siempre acabamos pudiendo imprimirlo si lo necesitamos muy bien me encanta que os que os haya gustado y espero eso que luego en los webinars siguientes que serán ya más concretos sobre sobre herramientas concretas pues que que eso es una oportunidad para en un rato porque eso normalmente estamos como una hora pues en una hora ser capaces de utilizar alguna de las herramientas concretas de las que hemos visto en concreto creo que el próximo que que viene es presentaciones y y estaremos viendo un poco pues eso glockster y y prefi yo creo que principalmente porque slicer básicamente al igual que youtube son servicios donde lo que haces es subir cosas de las que hago en mi ordenador es decir yo hago mi presentación en powerpoint en keynote en open office y la subo a slicer o yo hago mi vídeo en imovie o en premiere y lo subo a youtube pero no estoy editando sin embargo en precio en glockster si estoy editando directamente en la en la web como dice alberto que el primer el primer ejemplo es el que el que lleva más tiempo luego todo va más rápido alberto utiliza mucho lo que os he contado antes de la flip class es decir crear recursos crear vídeos él los está creando últimamente en powtoon vídeos que les manda a sus alumnos para ver en casa y luego en clase lo que hacemos es trabajar hacer los ejercicios bueno Marigel muchas gracias a ti por por estar bueno veo que estáis escribiendo no sé si queréis algo uno decir aprovechar que no hay nadie hablando bueno pues si queréis vamos cerrando y nada muchas gracias a todos y ya os llegará creo que es el día 26 el el siguiente pero si José ya suponía que eras tú que eras Pepe el que será el 26 y y será sobre presentaciones prezi y y y y y y así que nada muchas muchas gracias a todos y nos vemos en la red y y y y Gracias por ver el video.